En Cuenca, delincuentes le robaron a una mujer casi nueve mil dólares que los había sacado minutos antes de una entidad bancaria. Los sujetos apuntaron con armas de fuego a la víctima. Cuenca, cuatro desconocidos en dos motocicletas se acercaron al vehículo. Dos de ellos violentan el carro y salen a apresurada carrera. Uno de ellos, el de rojo, se sube a la moto y al otro lado un hombre con una bolsa e inmediatamente prenden la huida. Escaparon. La grabación desde una ventana dura tan solo 14 segundos. Fue horrible el sonido cuando rompieron las ventanas. Y es que los zampones tenían claro su propósito, llevarse casi nueve mil dólares en efectivo que tenía la mujer. Al parecer la estudiaron para atacar en el momento menos pensado, dame el bolso, le dijeron. Yo vine saliendo del banco retirando un dinero. Mientras yo venía del banco, justo pasando por aquí, por esta calle del Mille, me asaltaron. Me rompieron las ventanas de mi carro, del piloto y del copiloto. Los tipos estaban fuertemente armados, que nadie pudo hacer nada para defender el dinero que con tanto sacrificio lograron tener. Nos apuntaron con una arma. Si no nos das el bolso, te matamos. Forzaje con ellos y al final me di cuenta que era imposible. Les di mi cartera. Ahora que yo veo unos videos, me doy cuenta que hasta ellos tomaron el tiempo de revisar que en la cartera está el dinero. Pero de los delincuentes se desconoce su paradero. Se hace un llamado a la ciudadanía a que no saque dinero en efectivo del banco, que hagan transferencias o soliciten el traslado de valores a la Policía Nacional. Porque el AMPA está cada vez más pendiente de sus víctimas. Informó Marilón Jaramillo.